Little Angel Español ¡Sí! ¡Anoté! ¡Pausa! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Au! ¡Au! ¡Ten cuidado! Usemos a Willy para saber si podemos tocar. ¡Sí! Cuando tiene frío se vuelve azul, cuando tiene calor se vuelve roja. La silla está muy caliente, no sé tocarlo, a la sombra vamos. La silla está muy, muy caliente, mejor aquí, a la sombra vamos. ¡Sí! El sol calienta las sillas, la sombra mantiene los columpios frescos. ¡Hora de comer pizza! ¡Sí! La pizza está muy caliente, no se toca no, hay que esperar. La pizza está muy caliente, mejor vamos a esperar. ¡Ya no quema! Solo había que esperar a que se enfriara. ¡Mmm! ¡Niom! ¡Oh! ¡Cariño, necesitas un baño! ¡Ja, ja, ja, ja! El agua está muy caliente, no se toca no, hay que esperar. El agua está muy caliente, esperamos para entrar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Willy dice que ahora puedes entrar. ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El piso está muy, muy, muy frío. A la cama voy, tengo mucho frío. El piso está muy, muy, muy frío. Pronto estaremos muy calienticos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás calientico y cómodo ahora? ¡Sí, mami! ¡Willy también! ¡Mmm! ¡Huele a galletas! El horno está muy caliente. No se toca, no. ¡Hay que esperar! Las galletas están muy, muy calientes. Entonces, niños... ¡Hay que esperar! ¡Sí! ¡Sí! Las galletas están listas. ¡Sí! ¡Sí! Pero esperen, niños. Porque están... ¡Callientes! ¡Así es! El helado enfrió las galletas. ¡Gracias, papi! ¡Pero es genial, Willy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! El invierno es la mejor estación. ¡Claro que no, Nico! ¡No lo creo! ¿Recuerdas la última vez que fuimos a la playa? ¡Ja, ja, ja! Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío Podemos jugar con la arena Y ver todo el mar Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido Me encanta el verano Y el cielo brillando Me encanta el verano Es muy divertido Ese no fue un buen día ¿Recuerdas cuando hicimos un fuerte de nieve? Me gusta mucho cuando hace frío Es mejor que el calor Se pueden hacer guerras de nieve Y un gran iglú Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy, muy divertido Me encanta el invierno Con nieve cayendo Me encanta el invierno Es muy divertido Las guerras de nieve no son divertidas ¿Recuerdas cuando fuimos al parque acuático? Eso fue muy divertido ¡Ja, ja, ja! Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío El parque acuático es divertido Es divertido Me encanta el tobogán Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido Me encanta el verano Y el cielo brillando Me encanta el verano Es muy divertido Los tobogán Los toboganes no son divertidos ¿Recuerdas cuando fuimos a deslizarnos en la nieve? Me gusta mucho cuando hace frío Es mejor que el calor Podemos jugar con la nieve Y nos emocionamos Es mucho mejor sentir el frío Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy, muy divertido Me encanta el invierno Con nieve cayendo Me encanta el invierno Es muy divertido Deslizarse la nieve es peligroso ¿Recuerdas cuando fuimos a deslizarnos en la nieve? ¿Recuerdas cuando fuimos a la piscina? Me gusta cuando hace calor Mucho mejor que el frío Ir a la piscina es divertido Nado, juego y río Es mucho mejor sentir el calor El verano es muy divertido Me encanta el verano Y el cielo brillando Me encanta el verano Es muy divertido Ese fue un mal día Las clases de hockey que tomamos Eso fue divertido Me gusta mucho cuando hace frío Es mejor que el calor Usar patines y jugar al hockey Es de lo mejor Es mucho mejor Es mucho mejor sentir el frío El invierno es muy, muy divertido Me encanta el invierno Con nieve cayendo Me encanta el invierno Es muy divertido El verano es mejor El verano es mejor Claro que no Estás equivocado Tú estás equivocada Hey, ¿cuál es el problema? Mamá, papá ¿Qué estación es mejor? Verano o invierno? Las dos estaciones son maravillosas Y las pasas en familia Son mis zapatos O no los muerdas más Son mis zapatos Molesta voy a estar Respira porque está bien Bingo solo quería jugar Puedes sentirte feliz o triste Puedes estar Puedes estar con miedo O tener celos Puedes enfadarte Y está bien Hay más sentimientos que aprender Oh no, mi carro Ese es mi carro Y ahora está mal Ese es mi carro Triste voy a estar Mira, se puede arreglar Ya lo reparé Está bien Gracias Puedes sentirte feliz o triste Puedes estar Puedes estar con miedo O tener celos Puedes enfadarte Y está bien Hay más sentimientos que aprender Oh, ¿qué es eso? Oh no, tengo miedo Bajo la cama Monstruos hay Bajo la cama Da miedo Ver Mira, no hay nada aquí Ya no temas Estoy para ti Yo te cuidaré ¿Sí? Puedes sentirte feliz o triste Puedes estar Puedes estar con miedo O tener celos Puedes enfadarte Y está bien Hay más sentimientos que aprender Mmm, ¿dónde está Teddy? ¿Dónde está mi osito? Creo que se fue ¿Dónde está mi Teddy? Sí, 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 sí Triste estaré Sonríe pequeñín Lo encontré Lo encontré Y está justo aquí Puedes sentirte feliz o triste Puedes estar Puedes estar con miedo O tener celos Puedes enfadarte Y está bien Hay más sentimientos que aprender Vamos de visita a la estación espacial Lo pasaremos genial Trajes de astronautas y cohetes veras Altos hay y pequeños también Este cohetito es el más pequeñito Ven a jugar Otro alto a despegar Hora de volar Alto, pequeño ¿Cuál será? Vamos juntos a explorar Pequeño Alto Vamos de visita a la estación espacial Lo pasaremos genial Trajes de astronautas y cohetes veras Altos hay y pequeños también Trajes de astronautas Altos y pequeños ¿Cuál usar? Botas altas y pequeñas Los cuales tendrán Alto, pequeño ¿Cuál será? Vamos juntos a explorar Alto Pequeño Vamos de visita a la estación espacial Lo pasaremos genial Trajes de astronautas y cohetes veras Altos hay y pequeños también Una ventana pequeñita Mira que hay Aquí hay otra muy, muy alta Y juntos verás Alto, pequeño ¿Cuál será? Vamos juntos a explorar Vamos de visita a la estación espacial Lo pasaremos genial Trajes de astronautas y cohetes veras Altos hay y pequeños también Estamos muy sedientos Tenemos un refresco a descansar Descansar Pasos altos y pequeños Queremos los dos Hemos jugado sin parar Ahora somos astronautas Bienvenidos al laberinto de maíz ¿Saben por dónde tienen que ir? ¡Oh! ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí o por allí? ¡Ti, ti! Izquierda, izquierda Derecha, derecha ¿Por aquí o por allí? ¡Ti, ti! ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí o por allí? ¿Por aquí o por allí? ¡Ti, ti! Mira bien Es por la derecha Así es como dice esta flecha Vamos, vamos todos Por la derecha Y haremos caso, caso a esta flecha ¿En qué dirección? ¿Derecha o izquierda? ¡Ya sé! ¡Veamos aquí! ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí o por allí? ¡Ti, ti! Izquierda, izquierda Derecha, derecha Por aquí o por allí? ¡Ti, ti! ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Por aquí o por allí? Mira bien Es por la izquierda Así es como dice esta flecha Vamos, vamos todos Por la izquierda Por la izquierda Le haremos caso, caso a la flecha ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡No hay salida! ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí o por allí? ¿Por allí? ¡Ti! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por aquí? ¡Oh! ¿Por dónde vamos? 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 ¿Por aquí o por allí? ¡Ja, ja, ja! Derecho, derecho Mira aquí La pequeña flecha Lo dice así Derecho, derecho Vamos por aquí Le haremos caso, caso A la flecha ¡Eh! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Bien hecho, niños! ¡Muy bien, chicos! ¡Aquí tienen su premio! ¡Mmm! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Tomemos el elevador para subir al próximo piso! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Subamos Al elevador Entramos con cuidado Al elevador Cuidado con las puertas Del elevador Nos quedamos dentro Del elevador Al subir Siempre con cuidado ¡Sí! 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 Vamos a jugar Con mucho cuidado Sin tropezarnos Con mucho cuidado Sin empujarnos Con mucho cuidado Nos divertiremos Con mucho cuidado Al jugar Al jugar Siempre con cuidado ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Sí! Cuidado al caminar Con los desconocidos No nos fiamos De los desconocidos Nos alejamos De los desconocidos Siempre con mamá Estaremos más seguros Al caminar Siempre con cuidado ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Es una escalera mecánica ¡Quiero oír! ¡Sí! ¡Ah! Vamos a subir Por las escaleras Nos quedamos quietos En las escaleras No tocamos nada En las escaleras ¡Qué divertidas! Son las escaleras Al subir Siempre con cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! No es seguro Pararse sobre la línea amarilla ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Con mucho cuidado! ¡Vamos a festejar! ¡Con mucho cuidado! ¡Lo han hecho también! ¡Merecen un helado! ¡Siempre con cuidado! ¡Vamos a buscarlo! ¡Esperamos! ¡Siempre con cuidado! ¡Yo primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Debemos esperar nuestro turno bebé Juan! Esperamos ¡Sí! ¡Queremos helado! ¡Paciencia! ¡Queremos helado! ¡Son deliciosos! ¡Queremos helado! ¡Tú y yo! ¡Queremos helado! ¡Tú y yo! ¡Sí! ¡Hora de comer el helado! Jugamos aquí, jugamos allá Jugamos sin parar Siempre con cuidado ¡Pum! ¡Ups! ¡Luego hay pum pum! ¡Rápido y lento también! ¡Muy divertido es! ¡Siempre con cuidado si no! ¡Ups! ¡Hay un pum pum! ¡Oh! 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 ¡ multic? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Caminamos aquí y allá! ¡Vamos sin parar! ¡Oh! ¡Simpre con cuidado! ¡Porqué! ¡Ups! ¡Luego hay pum pum! ¡Pum! ¡Rápido y lento también! ¡Muy divertido es! ¡Siempre con cuidado si no! ¡Ups! ¡Hay un pum pum! Burbujas aquí y burbujas allá Por todo el lugar Siempre con cuidado porque puede pasar algo Rápido y lento también Muy divertido es Siempre con cuidado Sin más, splash, hay un punto Pintamos aquí, pintamos acá Muy lindo va a quedar Siempre con cuidado porque puede pasar algo Rápido y lento también Muy divertido es Siempre con cuidado Sin más, splash, hay un punto Caminamos aquí y allá Vamos sin parar Siempre con cuidado porque puede pasar algo Rápido y lento también Muy divertido es Siempre con cuidado Si no, ouch, nos hincamos Sistamos aquí y también por allá Sistamos sin parar Siempre con cuidado porque Ups, mami, pum, pum Rápido y lento también Muy divertido es Siempre con cuidado Si no, ouch, mami, pum, pum Limpian aquí, limpian allá Vamos por acá Siempre con cuidado porque Ups, luego hay pum, pum Rápido y papi van a regar Las plantas que hay acá Siempre con cuidado Si no, splash, nos mojamos Vamos Hola, bebé Juan Mira este control, ¿no es genial? Wow, hermanito, cuidado Wow, hermanito, te va a romper Sé que tú lo pasas genial Pero el carro muy rápido va Vamos, hermanito, te enseñaré Vamos, hermanito, juguemos bien Cuando jugamos con esto Tenemos que presionar los botones Despacio ¿Ves, bebé Juan? Es más divertido así Este control es para ti ¡Listo! Wow, hermanito, es mi muñeca Wow, hermanito, cuidado Sé que quieres hacerla nadar Despacio o se ahogará ¡Ay, no! Vamos, hermanito, te enseñaré Vamos, hermanito, juguemos bien Así es como lo prendemos y la ponemos en el agua ¡Con cuidado! A volar Wow, hermanito, es mi avión Wow, hermanito, con cuidado, por favor Con calma hay que jugar Mira el avión muy alto va ¡Oh, no! Vamos, hermanito, te enseñaré Vamos, hermanito, juguemos bien Mira, bebé Juan Mueve esto para arriba y el avión subirá Tienes que hacerlo con cuidado Inténtalo Muy bien, bebé Juan Ja, 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 ja Vamos, hermanito, juguemos bien Podemos reconstruir el castillo juntos Esta pieza va aquí, esa va allá Y terminamos Juguemos con cuidado y invitamos Hola, Nico ¡Guau! ¡Guau, hermanito, cuidado! ¡Guau, hermanito, no vayas a derramar! ¡Por favor, no juegues así! ¡No vas a mal lograr, así que para ya! ¡No! Vamos, hermanito, mírame Vamos, hermanito, juguemos bien Es divertido jugar con el robot Pero debes hacerlo con cuidado, Bebé Juan Ahora es tu turno Hola, Bebé Juan ¡Guau, hermanito, juguemos bien! ¡Guau, hermanito, lo haces muy bien! Ahora, juegas con cuidado Mira los juguetes que podemos compartir Vamos, hermanito Te enseñamos a jugar con cuidado ¡Qué genial! ¡Woo-hoo! ¡Guau, chao! ¡Guau, chao! ¡No me atraparás! Tengan cuidado No se hagan daño Cuídense y siempre podrán jugar Corres, corres al cruzar Muy, muy rápido tú vas Para y ponte a pensar Cuidado al cruzar Cuídense y siempre podrán jugar Tengan cuidado No se hagan daño Quédense a salvo y podrán jugar Los cordones ata bien O te podrías caer Para y ponte a pensar Si amarraste bien Cuídense y siempre podrán jugar Tengan cuidado No se hagan daño Quédense a salvo y podrán jugar Tengan cuidado Tengan cuidado en casa O se pueden lastimar Paga y ponte a pensar Te puedes golpear Te puedes golpear Cuídense y siempre podrán jugar ¡Aquí vano! ¡Aquí vano! ¡Aquí vano! Tengan cuidado No se hagan daño Quédense a salvo y podrán jugar Quédense a salvo y podrán jugar No olvides pedir ayuda Pues sabemos qué hacer Para y ponte a pensar Te puedes lastimar Cuídense y siempre podrán jugar ¡Aquí vano! ¡Aquí vano! ¡Aquí vano! ¡Aquí vano! ¡Aquí vano! ¡Aquí vano! Tengan cuidado No se hagan daño Cuídense y siempre podrán jugar Si en verdad quieres nadar, flotadores hay que usar Para y ponte a pensar, te puedes ahogar Cuídense y siempre podrán jugar ¡Dulces para mí! ¡Y a mí! Tengan cuidado, no se hagan daño Cuídense y siempre podrán jugar Si algo quieres comer, hay que revisarlo bien Para y ponte a pensar, te puedes lastimar Cuídense y siempre podrán jugar ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Es peligroso! Vamos a la playa, nos encanta ir al mar Vamos a la playa, te gustaría ir Vamos a la playa, nuestro lugar favorito Vamos a la playa, amamos la playa ¡Bloqueador! 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 No olvides tu bloqueador Bloqueador, bloqueador No queremos que te quemes ¿Qué debemos usar? ¡Bloqueador! ¿Nos ponemos un poco? ¡Bloqueador! 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 Jugando en la playa, es genial jugar junto al mar Jugamos en la playa, te gustaría jugar Jugando en la playa, nuestro lugar favorito Jugamos en la playa, es muy divertido ¡Seguros en la playa! Cuidado, cuidado Con la arena en los ojos Cuidado cuando hagas un castillo ¡Cuidado de qué! ¡Arena! ¡Arena! ¿Y a dónde va? ¡A tus ojos! Corriendo en la playa, corremos juntito al mar Corremos en la playa, te gustaría correr Corriendo en la playa, nuestro lugar favorito Corremos en la playa, sintiéndonos libres ¡Seguros en la playa! Sombra, sombra, vengan a la sombra Sombra, sombra, cuando hace calor ¿Dónde hay que estar? En la sombra Está fresco Sí, sí, sí Nadando en la playa, nos encanta nadar en el mar Nadando en la playa, quisieras nadar Nadando en la playa, nuestro lugar favorito Nadamos en la playa, nadando en el mar ¡Seguros en la playa! Cuidado, cuidado Cuando vengan las olas Jueguen con calma Y no se caerán ¿Qué debemos hacer? Estar atentos Cuando vemos que... ¡Olas grandes! Nos encanta la playa ¡Oh! ¡Cantar la playa! Ok, hora de ponerse cinturón de seguridad ¡Bebé no quiere, no! Si usas el cinturón, no te vas a lastimar Tienes que usar tu cinturón de seguridad En el carro usar tu cinturón de seguridad Siempre salvo con tu cinturón de seguridad Nunca te suelte el cinturón de seguridad ¡Oh no, señor Dino! ¿Ves, bebé? El cinturón te mantiene a salvo Hay que ajustar tu cinturón de seguridad Hay que ajustar tu cinturón de seguridad Dentro de tu coche Cuando salgas a pasear Hasta no estarás Si un bache llegas a encontrar Nunca te sueltes El cinturón de seguridad Señor Dino herido Tú estás bien Porque estabas asegurado en tu coche Casco hay que usar Y sin cinturón de seguridad Cuando quieras salir A montar tu bicicleta Salvo estarás Si un bache llegas a encontrar Tu cinturón Nunca lo vayas a quitar Señor Dino herido Gracias al cinturón de tu bicicleta Tú estás bien Tienes que usar Tu cinturón de seguridad Cuando vayas a pasear A un nuevo lugar A salvo estarás Junto a Papá Mamá Nunca te sueltes El cinturón de seguridad Señor Dino Señor Dino Bebé, tu cinturón te ayuda a no perderte Cinturón 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 Vas a amar tu clase de gimnasia Bebé Juan A jugar y a trapar Directo a la cima Iré por el tombollán Esto es tan genial Bebé Juan No tengas miedo Lo puedes hacer Sube y deslízate Yo te cuidaré ¿Quién quiere jugar a atrapar? Yo, yo A lanzar y atrapar A lanzar y atrapar Todos a jugar Ya se la voy a lanzar Tienes que atrapar Bebé Juan No hay que temer Lo puedes hacer Juega a atrapar y lanzar Yo te cuidaré Ahora es hora de cruzar la barra de equilibrio Justo así Caminamos en la barra Hacia el otro lado Es tu turno Estarás bien La barra es muy grande Bebé Juan Lo haces bien Lo puedes hacer Camina sobre esta barra Yo te cuidaré ¡Hola, hola, hola! Intentemos Bebé Juan Salta en los, hola, hola Sígueme a mí Aquí voy tan bello Como lo lograrás ya verás Bebé Juan Lo hace bien Lo puedes hacer Solo tienes que saltar Lo vas a lograr Ahora estamos listos para la carrera de obstáculos Vamos, vamos, hágate ¿Quién ganará? Aquí voy muy rápido ¿Quién ganará? Bebé Juan Bebé Juan Lo haces bien Tú lo puedes hacer Pasa por los, hola, hola Lo lograste, sí Parece que ambos ganaron Es un empate Mamá, una estrella ¿Quién quiere divertirse en la piscina de pelotas? Jueguen y diviértanse Yo primero ¡Yo primero! Primero yo quiero jugar, quiero ir primero Primero yo quiero jugar, quiero ir primero Para jugar bien tendrás que esperar, esperar tu turno Cuando jugamos podemos jugar bien, paciencia debes aprender Jugamos y competimos, jugamos y competimos Jugar bien es señal, jugar bien es señal Primero yo quiero jugar, quiero ir primero Primero yo, yo llegué antes, sí, sí llegué primero Cuando jugamos tomamos turnos, eso es lo mejor Cuando jugamos tomamos turnos, eso es lo correcto Jugamos y compartimos, jugamos y compartimos Jugar bien es correcto, jugar bien es correcto Primero yo quiero jugar, quiero ir primero Primero yo, yo llegué antes, sí, sí llegué primero Para jugar bien tendrás que esperar, debes compartir Cuando jugamos podemos jugar bien, tú no nos es justo Jugamos y competimos, jugamos y competimos Jugar bien es correcto, jugamos y competimos Jugar bien es justo, jugar bien es justo Primero yo, quiero jugar, quiero ir primero Primero yo, yo llegué antes, sí, sí llegué primero Vamos a turnarnos todos, todos, así nos divertimos Tomando turnos todos, todos, así es como seas tú Jugamos y compartimos, jugamos y compartimos Nos tenemos señales, señales para todos Primero yo, quiero jugar, quiero ir primero Primero yo, yo llegué antes, sí, sí llegué primero Nos turnamos, somos amables, así es como jugamos Nos turnamos, nos turnamos, seamos amables y nos divertimos Jugamos y compartimos, jugamos y compartimos Así es como jugamos, compartiendo todos Al parque, al parque, vamos bebé, al parque, aquí es donde jugamos, jugamos, jugamos Probemos el columpio, 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 te ayudo a subir, subir, subir Yo no sé, 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 tengo miedo de ir, ir, ir Estoy para ayudarte, columpia, columpia, columpia Sí, es divertido, columpio, 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 columpio Más rápido Al parque, al parque, vamos bebé, al parque, aquí es donde jugamos, jugamos, jugamos Al parque, al parque, todos los niños pueden jugar, aquí es donde jugamos todo el día Probemos resbalar, 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 te ayudaré a intentar, intentar, intentar Estoy para ayudarte Estoy para ayudarte, resbala, resbala, resbala Sí Es divertido, resbalar, resbalar, resbalar Muy bien bebé Al parque, al parque, vamos papi, al parque aquí Es donde jugamos, jugamos, jugamos Al patio, al patio, todos los niños pueden jugar aquí Es donde jugamos todo el día Probemos el pasamano, manos, manos Puedo escalar muy lejos, lejos, lejos Yo no sé, 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 hazlo más lento, lento, lento Mira, papi, puedo escalar, escalar, escalar ¿En serio puedes? Escalar, escalar, escalar Al parque, al parque, vamos bebé, al parque Aquí es donde jugamos, jugamos, jugamos Al parque, al parque, todos los niños pueden jugar Aquí es donde jugamos todo el día Probemos el carrusel Gira, gira el carrusel Soy muy pequeño, pequeño, pequeño ¿Qué pasa si caigo, caigo, caigo? Estoy para ayudarte a girar, girar, girar Sí, es divertido girar, girar, girar Vamos niños Al parque, al parque nos encanta aquí Estar aquí es donde jugamos, jugamos, jugamos Al parque, al parque bebé Juan puede jugar Aquí es donde jugamos todo el día Puedo probar la mecedora Sí bebé, por supuesto Quiero balancearme, balancearme, balancearme Y yo miraré, miraré, miraré Mira, puedo hacerlo yo solo Todo un niño grande Has crecido Vamos a los juegos, sí, sí, sí Vamos a los juegos, sí, sí Cinturones puestos y a disfrutar Ya estamos por llegar Ven con mamá, te ayudaré Ven con papá, deslízate Ven con vosotros, solo no estés Cuando juegues en el parque Sube bien alto, te ayudaré Camina con cuidado, aferrarte Ven con nosotros, solo no estés Cuando trepes en el parque Arriba y abajo saltarás Arriba y abajo rebotarás Los zapatos te sacarás Cuando saltes en el parque A las barras vamos ya Bebé, cuando contento está A treparse sin llorar Papá te va a atratar Con las pelotas a jugar A sabrurirse en ese mar Todos a saltar y a disfrutar Cuando estamos en el parque Todos juntos nos gusta estar Amamos trepar, saltar y jugar Ricos batidos de gustar Siempre juntos en el parque Vamos a divertirnos Estamos en el parque Acuático hay tanto para hacer Vamos juntos a recorrer Con agua jugaremos Salto aquí, salto allí Juego hasta cansarme Mira que divertido es Con agua jugaremos Ven conmigo Hey, mira eso mi pequeño Oh, no tengas miedo Ven pequeño, no tengas miedo Juega con tu hermano Nos abrazas hasta intentar Con agua jugaremos Todos quieren venir a jugar Juntos nos mojaremos Si lo intentas te va a gustar Con agua jugaremos Ven hermanito, sígueme Los cañones te mostraremos Tú me miras y yo disparo Con agua jugaremos Bebé Juan me puedes ver Bebé Juan me puedes ver Podemos jugar juntos Tú me puedes salpichar Con agua jugaremos Niños, miren eso ¡Qué lindo! Mira Bebé Juan Es divertido Estamos juntos En el parque Con toda la familia Salpicando aquí y allá Con agua jugaremos Esto es algo mágico Realmente es increíble Disfrutamos todos juntos En el parque acuático Estamos tan contentos Ha sido una gran aventura Bebé Juan que dices ahora Nos gusta el parque acuático El bebé ya no tiene miedo Todos lo ayudamos Otra aventura queremos tener En el parque acuático Hoy aprenderemos lo divertido que es compartir ¿Qué tal si jugamos fútbol? No, mi pelota Yo tengo un dinosaurio Muy bien Carlos Juguemos con los dinosaurios Todos juntos Cuando compartimos Más diversión sentimos Lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío Más diversión Sí, jugamos muy unidos Compartiendo es mejor Juan, ¿qué dices? ¿Podemos jugar fútbol contigo? No, no Es solo Mía No te preocupes Juan Tal vez después Mía, ¿nos puedes enseñar a jugar con bloques? Sí, 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 sí Cuando compartimos Más diversión sentimos Lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío Más diversión Sí, jugamos muy unidos Los bloques geniales son Veamos, ¿con qué podemos jugar ahora? Yo, yo, yo Tengo plastilina Sí, la plastilina es muy divertida ¿Quién quiere jugar? Yo Nos gusta Compartir Nuestra imaginación Unir Si te quieres divertir Este consejo has de seguir A jugar Juntos Tres Más felices Aprendiendo a compartir Ajá ¿Ahora quién quiere compartir? Yo tengo burbujas Miren chicos Burbujas Atrápenlas Cuando compartimos Más diversión sentimos Lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío Más diversión Sí, burbujas perseguimos Compartiendo es mejor ¿Quién más quiere? Hay que patear la pelota juntos Nos gusta Compartir A la pelota Seguir Si te quieres divertir Este consejo has de seguir Al jugar Juntos Es más feliz Aprendiendo a compartir Hola Hola chicos ¿Aprendieron algo bueno hoy? Oh Wow ¿Están compartiendo? Eso es genial Gracias Nos vemos Di adiós Juan Chau chau Bueno Juan Hoy te vas a divertir Con tus amigos Y mis Hanna Hola Juan Hola Juan ¿Cómo estás hoy? Ese lindo Tarrasol Lo mío Lo quieres también ¿Qué podemos hacer? La profe dice Que hay que compartirlo Tú me das el tuyo Yo te doy el mío Chicas y chicos Tenemos crayolas nuevas Pueden coger un pedazo de papel Y dibujar lo que deseen ¡Sí! Estaba jugando Y corriendo No estaba mirando Caí al suelo La profe me ayudó Ella es mi amiga Hizo que mi herida Quede sanita Oigan todos Vamos a jugar al jardín Miren flores ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! Vengan amigos Quiero enseñarles algo increíble Y los animales Los quiero ver Son tan geniales Y lindos también Aprender en clase Está muy bien Jugamos Cantamos Y bailamos También ¡Jugamos con Plastelina! ¡Miren! ¡Hay un montón de colores! Seamos cautelosos Al jugar Si eres cuidadoso Mejor la pasará La profe nos protege Y reglas nos dos Tener cuidado Debes si quieres jugar ¡Bueno chicos y chicas, es hora de limpiar! ¡Vengan amigos, es hora de una historia! A la escuela nos gusta ir. Hay tantas cosas nuevas que descubrir. Hay muchas sorpresas y diversión. Gracias Miss Hanna por tu amor. Y este es el final. ¡Oh! ¡Ahí están! ¿Qué están escondiendo ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Los quiero a todos! ¡Oh! ¡Mira este hermoso parque infantil, bebé Juan! ¿Estás emocionado, bebé Juan? ¡Aquí hemos venido a jugar! ¡Aquí hemos venido a disfrutar! ¡Este pequeño quiere ir a correr! ¡Y este pequeño también! ¡Este pequeño quiere ir a saltar! ¡Este ya quiere jugar! ¡Este por sus zapatos duro! ¡Pón-me-los! ¡Muy bien, bebé Juan! ¡Aquí vamos a pasarlo bien! ¡Y el sol no nos va a detener! ¡Nos gusta este patito! ¡De color amarillo! ¡Nos gusta ver toda la luz! ¡Que hay en el cielo azul! ¡Siempre usando un protector! ¡Nos protege, bebé Juan! ¡Cubrimos toda nuestra cara con protector para no quemarnos! ¡Que no falte en ningún lado! ¡Muy bien, bebé Juan! ¡Vamos a jugar, bebé Juan! ¡Mira todo lo que hay! ¡Aquí ir adelante! ¡Está el tobogán! ¡Puedes deslizarte! ¡Te esperaré al final! ¡No tengas miedo, bebé Juan! ¡Mami te ayudará! ¡No tengas miedo, bebé Juan! ¡Mami te va a atrapar! ¡Lo lograste, bebé Juan! ¡Guau! ¡Ahora te voy a columpiar! ¡Giras hacia adelante y hacia atrás! ¡Con este columpio te voy a ayudar! ¡Podrás ser una vez! ¡Y el cielo tocar! ¡Si un amigo está aquí, se van a divertir! ¡Juntos es más divertido, bebé Juan! ¡El patio de juegos muy divertido es! ¡En el patio de juegos la pasamos bien! ¡Es muy divertido por aquí jugar! ¡El sol ha salido! ¡Nos va a acompañar! ¡Jugamos y decimos! ¡Wii, wii, wii! ¡Soy feliz aquí! ¡Estás listo, bebé Juan! ¡Guau! 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 ¡Astronautas Sofí y Bebé Juan! ¿Están listos? ¡Sí, Capitán! ¡Miren aquí! ¡Un centro espacial! ¡Genial! Un astronauta quiero ser Y el espacio ver Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete Ponte las botas Ponte los guantes Ponte tu traje ¡Y vámonos! Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete ¡Guau! ¡Mira ese cohete! ¡Guau! ¡Tripulación! ¡Tenemos una misión! ¿Sí, Capitán? ¡Sí! ¡Guau! En el hogar hay que flotar Como si fuera el espacio Hacer trucos es genial Ser astronauta es genial ¡Oh no! ¡Oh no! Mis dulces flotan No quiero perderlos Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete ¡Muy bien equipo! Completaron la misión Son los mejores astronautas ¿Listos para la siguiente misión? ¡Hora del túnel de rocas! ¡Sí! ¡Sí! El cohete hay que explorar Hay mucho para observar Hacemos un gran equipo Hay tanto para ver y hacer Espérenos Espérenos ¡Qué rápido! ¡Los astronautas rápido van! Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete La siguiente misión Pequeños astronautas ¿Están listos para despegar? ¡Sí! ¡Nos vemos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Despegue! Vamos al espacio exterior En este cohete A la luna y su estrella En este cohete Toma el timón De lado a lado Los astronautas Podemos volar Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete ¡Lo hicimos! ¡Bien! ¡Qué maravillosos Pequeños astronautas! Estamos orgullosos de ustedes ¡Sí! ¡Wiii! Astronautas Pimos hoy Hoy puede lo mejor Astronautas Pimos hoy Por el espacio exterior ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Miren allá, chicos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un cohete de verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¿Pueden escuchar eso? ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué no jugamos a ser... ¡Bomberos? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a ser... Voy a ser... Voy a ser... A mis amigos Ayudaré a un bombero Voy a ser... A mis amigos Rescataré... 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 A mis amigos Rescataré... ¡Ole, ole, ole! ¡Ja, ja, ja, ja! Un bombero Voy a ser... Voy a ser... Voy a ser... A mis amigos Ayudaré... Un bombero Voy a ser... ¡Ja, ja, ja! Al gatito Salvaré... 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 Día y noche Trabajaré... Un bombero Voy a ser... ¡Sí! Un bombero Voy a ser... Voy a ser... Voy a ser... A mis amigos Ayudaré... Un bombero Voy a ser... A muchas personas Ayudaré... Eso haré... Eso haré... Cargando voces Fuerza tendré... ¡Ole, ole, ole! Un bombero Voy a ser... Voy a ser... Voy a ser... A mis amigos Ayudaré... Un bombero Voy a ser... Y niño Vamos a ayudar... 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 A Bingo Vamos a ayudar... Olé, olé, olá... Oh, Bingo Está atascado... Ayudémoslo... ¡Sí! Queremos de él... Uno... Dos... Y tres... ¡Lo hicimos! Un bombero Voy a ser... Voy a ser... Voy a ser... A mis amigos Ayudaré... A un bombero Voy a ser... Un resbalón Y listo estoy Listo estoy Listo estoy Salvar es lo que hago yo Pues un bombero soy Apaguemos el fuego Te venimos a rescatar 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 La alarma nueva De verdad Olé, olé, oló Ser bombero Es lo mejor Lo mejor Lo mejor Valientes y fuertes Ellos son Olé, olé, oló Mira Juan Un bombero Y un policía De verdad ¿No sería genial Ser como ellos Vamos a crecer? Hola, ¿cómo estás? Oh, hola amiguito Te gustaría saber Cómo los carros se dirigen Yo soy quien los guía Soy un policía Te gustaría saber Cómo las calles proteger Con mi compañía Soy un policía Policía ¿Cómo ves? Policía Puede ser A tu servicio Juan Ven conmigo Bebé Juan Te enseñaré Algo realmente divertido Si la sirena Oigo sonar Ya es hora De marchar Con mi manguera Soy una bombero Este es mi camión Lo manejo Al trabajar Y el fuego Apagar Soy una bombero Bombero ¿Cómo ves? Bombero Puede ser ¿Ves? Ser bombero Es genial Oh, Juan Te conté De mi genial Uniforme Gustaría saber Cómo soplo Tan fuerte Cuido Cada esquina Soy un policía Mi sombrero Es genial Con mi radio Puedo llamar Mi perro Me va a acompañar Soy un policía Policía Como ves Policía Puede ser Perrito Ahora mira Mi uniforme divertido Mi casco Te gustará Una máscara Puedo usar Llevo una linterna Soy una bombero Muy fuerte Puedo silbar Con mi hecha Voy a ayudar A mi perrito Le gusta ayudar Soy una bombero Bombero ¿Cómo ves? Bombero Puede ser ¿Qué dices, Juan? ¡Ajá! Ahora déjame enseñarte Algo que te encantará Mi carro puedes ir Con sus sirenas Lo puedes oír Ven, vamos a subir Soy un policía Aprieta el botón De acá Y las sirenas Se encenderán Luces, luces Vamos ya Soy un policía Es hora de ver Algo increíble Mi escalera me ayudará Y mi manguera Lista está Juntas el fuego Apagarán Soy una bombero Aprieta el botón De acá Y la sirena Y la sirena Se encenderá Luces, luces Vamos ya Soy una bombero Hora de la acción Espera, bebé Tenemos que ir Es una emergencia Chao, chao Policía ¿Cómo ves? Bombero Puede ser Bueno ¿Y qué quieres ser? Quiero ser los dos Juan Es hora de ir al doctor Doctor Dino Doctor Dino Vamos juntos A ver al doctor Dino Hay que revisarlo En el Dino Hospital Seguro que va a estar Muy bien Con doctor Dino Hola Juan Señor Dino está aquí Para ver al doctor Oh, ya veo Soy doctora Dino Tengo a ayudar Para ver si estás bien Te debo revisar Miremos por aquí Y luego por allá Para ver si estás bien Te debo revisar Está bien fuerte y alto Y se le ve muy bien Revisando puedes ver Que este es sano Bebé Juan Bebé Juan Ahora te toca a ti Te voy a revisar Juan está bien alto Está comiendo bien Revisando puedo ver Que estás muy bien Tus ojos Tu pecho Para ver si estás bien Te debo revisar Tus ojos ven perfecto Tu corazón va bien Solo hay que revisar Muy bien te ves Bebé Juan Bebé Juan Ahora te toca a ti Te voy a revisar Escucha tus latidos Si oye todo bien Solo hay que revisar Valiente eres Toma unas gotitas Toma unas gotitas Toma unas gotitas Esto lo hará más fuerte Frente a las bacterias No te enfermarás No te enfermarás Y muy fuerte estarás Tu salud mejorará Las gotitas tomarás Bebé Juan Bebé Juan Y muy fuerte estarás Bebé Juan Toma unas gotitas Y unas pegatinas Muy fuerte y sano Tú estarás sin bacterias ¡Has crecido mucho! ¡Felicitaciones! ¡Tino Palita también! ¡Quiero esa! Esa es la pegatina Las ruedas de la ambulancia Girando van Girando van Girando ven Las ruedas de la ambulancia Girando van ¡Wi, u, 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 uee! Con permiso Estoy pasando ¡No papi, déjame! Las ruedas de la ambulancia hacen zig-zag-zum, zig-zag-zum, zig-zag-zum Las ruedas de la ambulancia hacen zig-zag-zum por toda la ciudad El conductor en la ambulancia presta atención, atención, atención La ambulancia para para ayudar, alguien se accidentó ¡Te estás a salvo ahora! La sirena en la ambulancia hace ui-u-wi, ui-u-wi, ui-u-wi La sirena en la ambulancia hace ui-u-wi por toda la ciudad El conductor en la ambulancia maneja zig-zag-zum, zig-zag-zum, zig-zag-zum La sirena en la ambulancia maneja zig-zag-zum, 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 zig-zag Está a salvo la gente en la ambulancia Está a salvo en el hospital ¡Llegamos! ¡Gracias Juan! ¡Mami! Oh, cariño, tienes fiebre No te preocupes, la doctora hará que te sientas mejor ¡Siguiente! ¡Sofía! Por aquí, por aquí, veré que estés bien No temas que son rayos X y no duelen Con esta cámara puedo ver tus huesos Veré si hay algo mal y arreglaremos eso ¡Tú, tú, lo hiciste! ¡Lo hiciste bien! ¡Tú, tú, lo hiciste! ¡Qué valiente! ¡Buen trabajo, Sofía! ¡Puedes elegir cualquier cosa de aquí! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo he llegado al final . Ya casi terminamos, y seguirás jugando ¡Tú, tú, lo hiciste! ¡Lo hiciste bien! ¡Tú, tú, lo hiciste! ¡Qué valiente! ¡Fuiste muy valiente, Jacob! ¿Te gustaría tomar un juguete? ¡Un cañón! ¡Anita, tu turno! ¿Anita? Por aquí, por aquí no hay por qué temer Oiré tu corazón y veré que esté bien Escuchas ese bum bum, es tu corazón Cuando juegas ese bum bum, más rápido va Tú, tú, lo hiciste, lo hiciste bien Tú, tú, lo hiciste, qué valiente Tienes un corazón muy sano, elige algo ¡Qué lindo, qué lindo! Ok, Charlie, es tu turno Por aquí, por aquí veré que estés bien Con esta crema el dolor va a desaparecer No va a doler nada y estarás mejor En esa caja de ahí hay algo para ti Tú, tú, lo hiciste, lo hiciste bien Tú, tú, lo hiciste, qué valiente ¡Cómo nuevos! Eres un niño muy valiente Ahora elige un juguete ¡Wow! ¡Un robot! Oh, y ahora es el turno de Bebé Juan Cariño, te ayudaría que te sientas mejor Por aquí, por aquí no hay por qué temer Yo te voy a revisar y veré que estés bien Estás con fiebre, ya sé qué hacer Esta medicina te hará sentir muy bien Tú, tú, lo hiciste, lo hiciste bien Tú, tú, lo hiciste, qué valiente Bebé Juan, eres un gran paciente ¿Qué te parece un juguete por ser tan valiente? ¡Oh! ¡Avión! 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 ¡Chao, chao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo, bebé! ¡Ya te ves mucho mejor! Bebé doctor, lú, lú, lú Dile a Dios al dolor Bebé doctor, lú, lú, lú Cúrate, sí, sí, sí Bebé Juan, te queremos Doctor, puedes ayudarme Me lastimé las rodillas ¡Oh! Doctor, oh, ¿qué puedo hacer? Para sentirme bien El doctor pondrá una curita Y todo estará bien ¡Gracias doctor! ¡Gracias doctor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que siga! Bebé doctor, lú, lú, lú Dile a Dios al dolor Bebé doctor, lú, lú, lú Cúrate, sí, sí, sí Doctor, bebé, te queremos Doctor, puedes ayudarme No me siento tan bien Doctor, oh, ¿qué puedo hacer? Para sentirme bien Dice que tomes tu sopa Y descanses bien Gracias doctor, lú, lú, lú ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Gracias doctor! ¡Sí, sí, sí, sí! Bebé doctor, lú, lú, lú Dile a Dios al dolor Bebé doctor, lú, lú, lú Curarme, sí, sí, sí Doctor, bebé, te queremos ¿Dónde está papá? No lo sé Doctor, puedes ayudarme Yo me accidenté ¡Auch! Doctor, oh, ¿qué puedo hacer? Para sentirme bien El doctor cura la herida Y la desaparece ¡Sí! ¡Piu! ¡Gracias doctor! ¡Sí, sí, sí, sí! Bebé doctor, lú, lú, lú Dile a Dios al dolor Bebé doctor, lú, lú Curarte, sí, sí, sí Doctor, bebé, te queremos Doctor, me puede ayudar Es tiempo de mí que te veo ¡Sí! Doctor, lo que haces Para saber que estoy bien Revisa tu peso y tu talla Y dice que estás bien ¡Ja! ¡Gracias doctor! ¡Sí, sí, sí, sí! Bebé doctor, lú, lú, lú Dile a Dios al dolor Bebé doctor Jurarte, sí, 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 sí Doctor, no te queremos Doctor, puedes ayudarme Mi vacuna soy Doctor, ¿o qué puedo hacer? Estaré muy bien Vas a sentir un pincho Y luego jugarás Bebé, doctor Dile adiós al dolor Bebé, doctor Curarte, sí, sí, sí Doctor, ¿me te queremos?